Quisí, tú si ha ganado, quisí, tú si el amor, tú si el amor, la pura y buena amor, canta el canso no no. No, 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 no. No, 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 no. Tú si ha ganado, quisí, tú si el amor, tú si el amor, la pura y buena amor, canta el canso no no. Jesús, Jesús, Mago, 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 Mago.